Desde las instalaciones de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, le damos la bienvenida a este, su programa Voces en Acción. Les saluda Natalia Odio González. Desde el año 2011, la Universidad de Costa Rica cuenta con el proyecto Podemos Volar. Esta es una iniciativa de dos estudiantes de la Escuela de Psicología en aquel momento y actuales docentes de la institución, Adrián Solís Rivera y Andrés Dinartes Bogartes. Ellos creyeron en la necesidad de abordar la salud mental desde otro paradigma y crearon un espacio de expresión para los usuarios y usuarias del servicio diurno del Hospital Psiquiátrico Nacional. En el programa de hoy conoceremos la labor que realiza el TC 646 Podemos Volar, que busca solventar la necesidad de expresión de esta población por medio de un programa radial que se transmite todas las semanas en Radio Universidad. A continuación observaremos una producción audiovisual realizada por Pedro Murillo y Ania Rodríguez sobre esta interesante iniciativa. Veamos. Ya empezamos un nuevo programa de Podemos Volar en San José, Costa Rica, Hospital Psiquiátrico. Aquí tenemos unos invitados especiales de la UCR hablando sobre el... Ahora que estamos iniciando, este nuevo gobierno de don Carlos Zambaral, para algunos, para bien, a unos opinan lo contrario, pero esto está apenas empezando el gobierno. Nelson, preguntémosle a la invitada cuál es el propósito de su visita acá. Buen punto. Muchas gracias. El propósito de la visita nuestra, bueno, es conocerlos a ustedes y conocer el programa. Y nos encantaría saber, o sea, qué piensan ustedes de este espacio, o sea, qué significa este espacio para ustedes. Para mí este espacio es fundamental, es salud mental para mí, en todos los sentidos, ¿verdad? Empezando porque también las amistades son buenas para la salud mental, ¿verdad? Y entonces venir acá es compartir con mis amigos, aprender de mis amigos, escuchar de mis amigos. Yo en mi parte sufrí mucho bullying en el colegio y yo ahora les hablo a mis compañeros, que ahorita estoy con ellos, les digo que no, que porque tienen que estar burriéndose, burlando o discriminando a la gente con programas mentales. Yo antes me acostaba a dormir con una clonacepal y amanecía lo más bien, quería trabajo, no me dieron trabajo porque tenía una edad avanzada. Entonces, no sé, es que mi vida ha sido tan, no sé, no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, por Dios, yo estoy cansada. Pero podemos volar toda locura. No me gusta acá, saca ahí, ya veo. No me gusta bajar aquí. Sí, todo ese mañana yo adelanto, corriendo, vení aquí, talleres, lunes, tengo una tarea así, estudiando, las cosas, yo vengo a Pava, corriendo. Si usted quiere volarme hoy con usted, si usted quiere volarme hoy con usted, para acompañarla, nos vamos juntos. ¿Por qué? Ya, porque me dice usted que quiere volar a la cima, entonces nos vamos juntos. Se dan cuenta que este programa es así vertiginoso, como diría don Efren, ¿verdad? Estamos hablando sobre diferentes temas, comentándolo y justamente por eso la importancia también hablar, como decía Sole, de que la salud mental es diversa. Pero a mí me alegra mucho que Podemos Volar sea Podemos Volar, ¿verdad? Que no sea Amelia Rueda, que no sea Pelando el Ojo. Respeto mucho esas producciones, pero Podemos Volar tiene también el derecho a ser como es. De eso se trata este programa, de eso se trata lo que es este proyecto Podemos Volar, que no necesariamente tiene que ser agregado a lo que es salud, sino como a otras diferentes temáticas, que se puede hablar de todo, que aquí se mete esta política, que se pueden hablar de diferentes temas y que es diversidad de pensamientos y diversidad de ideas. Cuando llegué aquí me encontré con locutores y locutoras que no sabían cómo hablarle a un micrófono, que no tenían la coherencia como para sostener un espacio de media hora, como hacemos ahora. Ahora grabamos media hora y ahora más bien hay que pararlos porque ya estamos llegando a los 15 minutos del primer y segundo bloque que estamos acostumbrados a grabar por acá y más bien se pasan, ¿verdad? La honor a quien honor merece, realmente Acción Social ha puesto un grano y un grano grande de arena para que nosotros estemos aquí. Ya está grande la criatura, y voces donde había silencio. Muchísimas gracias a las personas que hicieron posible este proyecto. Y continuamos con más información siempre sobre el mismo tema. Y para eso vamos a recibir al psicólogo Andrés Dinartes Bogantes, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, quien junto con el comunicador Héctor Ferlini Salazar nos contarán más sobre la labor que realiza el equipo de Podemos Volar junto con los locutores del Hospital Psiquiátrico Nacional. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy estamos conversando con Andrés Dinartes. Él es docente en la Escuela de Psicología y además investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Andrés, nos interesa mucho. Hemos visto el programa Podemos Volar, una edición del programa que se transmite por Radio Universidad. Y es un programa que realmente llama mucho la atención. Es decir, nos parece que no solamente a la población que participa, sino a toda la gente en general, es un programa de mucho interés. Entonces, ¿cómo nace esa idea de parte de ustedes para el TCU? Muchísimas gracias, don Héctor, por tenerme acá conversando con usted acerca de una de las acciones sustantivas de la universidad, como lo es la acción social. El nacimiento de Podemos Volar es muy interesante porque es una iniciativa independiente. Fue primero una idea, cuando éramos estudiantes de psicología, de querer aplicar los conocimientos de la carrera, pero hubo un campo que no se nos había enseñado, como era la radio. Vimos proyectos de otras partes de Latinoamérica, de Europa, que lo hacían y dijimos, ¿por qué no hacerlo acá? Entonces empezamos a construir los permisos. Fue luego una iniciativa estudiantil, también fue parte de iniciativas estudiantiles de la BAS, el primer concurso de iniciativas. Nosotros participamos y ganamos. Y ahí ha seguido evolucionando de proyecto de extensión docente y ahora que es un proyecto de trabajo comunal. Entonces, por así decirlo, Acción Social ha sido toda una escuela y todo un vínculo también entre el proyecto y maneras de construir lazos de saber entre la universidad y las comunidades. La escena que cierra el programa, hay una persona que dice, hoy hay voces donde había silencio. ¿Qué es lo que busca sacar este programa de esas personas que participan? Vale dar como un pequeño contexto general. Costa Rica sigue sosteniendo un sistema concentrado en los hospitales psiquiátricos, tenemos que decirlo con una herencia manicomial, de manicomio, y justamente eso ha provocado, o esa manera, esa vinculación o modelo de atención de salud mental, ha provocado que las usuarias, los usuarios, los pacientes, se vean como personas a las cuales hay que aplicar ciertas técnicas, pero no tienen derecho a tener autonomía, a poder expresarse, a decir que sienten, y justamente en el área de la libertad de expresión el proyecto viene a decir, no, ellos son autónomos, ellos son independientes, tienen derecho a decir sus propias cosas. Que valga decir, no ha sido fácil tampoco, por esa misma herencia manicomial, que otros profesionales de la salud mental entiendan esa independencia, porque incluso a veces nos señalan que deberíamos no dejar que ciertos locutores hablen, no dejar que ciertas cosas se digan, pero dichosamente hemos peleado una cierta autonomía, así como lo tiene la universidad, una autonomía dentro del hospital para que todas esas cosas se expresen. Usted vio en el video también, por ejemplo, un locutor que tenía, a mí no me gusta decirle dificultades, sino otras formas como de expresarse, que tal vez no sean las que usted y yo estamos teniendo, nosotros transmitimos eso porque recordemos que el derecho a la libertad de expresión dice que cualquier persona tiene derecho a expresarse, no dice que de una u otra forma, o si tiene cierta forma de vocalizar o no, dice expresarse, y nosotros defendemos ese derecho a rajatabla, y eso incluye incluir todas esas expresiones. En el programa hacía la observación de que ese es un programa vertiginoso, vertiginoso, esa característica tiene que ver con el programa, pero también de alguna manera es un llamado a atención a cómo se enfoca estas problemáticas en la sociedad nuestra. Sí, justamente nosotros lo que queremos es darle un lugar a la tristeza, darle un lugar a la alegría, darle un lugar a toda esa clase de sentimientos que nosotros solemos negar en nuestros espacios, y que bueno, la universidad también tiene que ponerse a pensar acerca de temas de salud mental, ¿verdad? Porque no somos ajenos, ninguna persona es ajena a sentirse triste, a sentir que hay cosas que le están perjudicando su vida, y justamente cuando lo tenemos en el silencio, cuando lo callamos, es cuando el problema se va haciendo más grande. El programa tiene esa disposición a que tenemos que empezar a escucharnos, y tenemos que empezar a hablar para entender qué es lo que nos pasa, y algo muy importante, no solo entender, sino cuidarnos colectivamente. Creo que eso es otra cosa que el programa también tiene. O nos cuidamos entre todos, o nadie se cuida. Desde inicios de los años 70, la Universidad de Costa Rica defiende en el tercer congreso tres áreas sustantivas, la docencia, la investigación y la acción social. En tu salud hacías alusión al tema de que el área sustantiva de la acción social, de qué manera este trabajo que ustedes hacen, refleja un compromiso de la universidad, y concretamente de personal docente y estudiantes que están participando con esa transformación de la sociedad. Yo creo que es básico, y en estos momentos es muy importante discutir el modelo de universidad latinoamericana, cómo tiene la Universidad de Costa Rica muy presente. Podemos Volar no podría existir si sin antes no hubiese existido, por ejemplo, las radios de la universidad. Porque no hubiera, digamos, qué otra radio comercial hubiese estado interesada en dar un espacio en radio a este tipo de programas. Creo que ningún otro espacio radial nos hubiese dado esa oportunidad. Como existen las radios universitarias, se pudo llevar ese espacio. Este proyecto no hubiese existido, como le digo, si no hubiésemos tenido iniciativas estudiantiles, si no hubiésemos tenido, claro, proyectos de extensión docente. Así que el compromiso de la universidad pública latinoamericana es claro con su sociedad. Y la Universidad de Costa Rica tiene que seguir defendiendo ese lazo justamente en momentos en los cuales estamos viviendo una gran crispación social y está en discusión cuál es la fusión de la universidad. Es claro que una universidad pública tiene que tener esas actividades sustantivas. No podemos ser solamente estudiaderos, no podemos ser máquinas de títulos, porque eso es otra cosa que usted señala muy bien. Los estudiantes se comprometen con una población, conocen de una problemática y accionan a partir de eso. Ese aprendizaje que tienen de compromiso político con su sociedad es algo que da el TCU y este TCU los sumerge en una realidad que mucha gente suele conocer. Si usted llega y pregunta a cualquier lado cuántas personas conocen el Hospital Nacional Psiquiátrico, muy pocas personas lo conocen. Pero eso no es solo porque esté ubicado en Pavas, que ya dice mucho de dónde lo hemos ubicado, sino también dice como sociedad que hemos relegado ese espacio a un desconocimiento total de qué es lo que sucede ahí. Valga decir también apoyado de profesionales que no quieren que lo que ahí pase se conozca, porque eso es otra lucha que nosotros hemos dado. Estamos trabajando en el servicio diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico, pero queremos pasar a otros servicios y todavía la administración se ha mostrado reticente todos estos años a darnos los permisos para pasar a esos espacios. Finalmente, Andrés, hay una alusión muy directa en el programa al tema de la amistad, de cómo juega la amistad en este grupo y cómo también en la sociedad. ¿Ese valor tan importante de la amistad, cómo se recupera ahí y cómo impacta a los círculos cercanos a estas personas y a la sociedad en general? Yo creo que algo muy importante del espacio es ese vínculo horizontal que hay entre las personas. Entonces, por eso le señalaba también lo del cuidado colectivo que se relaciona con esta cuestión de la amistad. En el programa nosotros intentamos entre todos cuidarnos, entre todos, si alguien tiene una dificultad, apoyarlo para que pueda concretar lo que desea hacer. Entonces, eso es parte del vínculo que nosotros queremos tener con la sociedad, ¿verdad? Si yo lo veo a usted triste, si yo veo a usted que le pasa algo, en lugar de alejarme y decir, uy, no le voy a poner atención a don Héctor, ¿qué es lo que se pasa? Más bien acercarme a usted y preguntarle qué es lo que tiene y ver cómo lo puedo apoyar. Entonces, entre más seamos sensibles a lo que nos rodea, a las personas y a la vez estar abiertos a ver cómo podemos apoyar, eso nos hace un espacio más saludable. Por eso, eso es lo que usted ve ahí o lo que se muestra ahí cuando hablamos también de la amistad. Estamos dispuestos a apoyar a la otra, al otro en sus dinámicas y problemáticas que pueda tener. Muchas gracias, Andrés Dinartes, por esta conversación que nos muestra cómo la sensibilidad, la amistad y también el darle lugar que tiene cada persona como derecho humano que es, nos contribuye a crear una mejor sociedad y a transformar lo que nos llama el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, hacer una sociedad cada vez de mejor bien para todas las personas. Muchísimas gracias a Andrés Dinartes Bogantes por la labor que realiza en pro de la salud mental de estas personas. Y con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Les recordamos que si quiere conocer más sobre la Agenda de Acción Social, puede visitar nuestra página web accionsocial.ucr.ac.cr o nuestra página de Facebook. Nosotros nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 por el mismo canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!